El operativo Diciembre Seguro de la Policía Nacional comienza a dar resultados y se extenderá hasta el 31 de diciembre. En las últimas 24 horas, por ejemplo, se registraron cuatro casos en el sur de Guayaquil y Pascuales. De manera flagrante hayan sido detenidos cinco ciudadanos, intimidaban, sometían, amenazaban y por ende se sustraían los bienes de las personas. En este último, dos personas fueron detenidas por asaltar a transeúntes que esperaban en las paradas de buses. Mientras que en Chongón... ...desarticuló un grupo delictivo dedicado al microexpendio en esta jurisdicción donde existen cinco personas detenidas que... ...y también en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad... ...intentaba viajar a Panamá en tránsito por Sao Paulo y su destino final, Sudáfrica. Aquí se aprendieron cuatro maletas, tres en el túnel de carga donde se hace la revisión de maletas y una maleta de mano. Bueno, estos 3.2 kilos de cocaína estaban camuflados en la estructura de estas maletas. Y sobre el material pirotécnico... Una tonelada aproximadamente de material, es decir, hemos aprendido la cantidad de 2.504 libras de material explosivo utilizado dentro de pirotecnia ilegal. En total, 78 personas fueron detenidas, 6 bandas fueron desarticuladas y 208 kilos de droga fueron incautadas en la semana del 16 al 22 de diciembre. De todas formas, se recomienda en estas fechas acudir a la policía comunitaria para poder acceder a servicios gratuitos... ...como encargo de domicilio, transporte de valores a través de una llamada al ECU 911 y botón de seguridad. María Verónica Genk, 24 horas.